¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Receta Raw & Music. Fijaos que rico risotto os traigo hoy. Es súper fácil de hacer y está riquísimo. Yo lo he hecho solo con champiñones y setas, pero le podéis echar también lo que queráis, como langostino, bacon, lo que más os apetezca. Esta vez solo con verdurita. Ya sabéis que con la receta, en la cajita de información de mi canal de YouTube, encontraréis todos los ingredientes y una lista con canciones que voy poniendo con cada recetilla. No os la podéis perder. Aún así os dejo también aquí apuntados los ingredientes. Si deciros que de champiñones y setas, mínimo de 250 a 300 gramos. Le podéis echar la cantidad que queráis. Si queréis, le echáis más. Bueno, y para que no se os haga muy larga la recetilla, he cortado ya todos los ingredientes. O sea que va a ser súper rápida. Vamos allá. Cogemos una cacerola, le echamos aceite de oliva, los ajitos picados, cuando estén dorados, la cebolla. Yo he hecho más cantidad. Como siempre sabéis, yo hago mucha cantidad de comida. Pero con los ingredientes que he puesto para cuatro personas, estaría perfecto. Un poquito de sal. Eso ya a vuestro gusto. Lo removemos bien. Le echamos un poquito de perejil, también al gusto. Lo volvemos a remover. Le añadimos los champiñones y la seta. Como veis, yo le he echado gran cantidad. Porque me encanta. Y después se queda en nada. Esos son los portobelos. Que están riquísimos, porque tienen mucho sabor. Ahí. Como siempre, hasta arriba la olla. Pero bueno, esto ahora va a bajar bastante. Ya sabéis que me gusta que esté hasta arriba. Una vez que ya están hechos, incorporamos la pastilla de caldo. Lo volvemos a remover bien todo. El arroz. El vino blanco. Dadme un gran me gusta en YouTube, por fin. Dedito arriba. Lo seguimos removiendo. Una vez que ya el arroz ha cogido todo el vino. Se lo ha chupado. Le echamos el caldo. Coméntame en YouTube que te ha parecido esta receta. O cualquier recetilla que queréis que os haga. Lo seguimos removiendo. Y más o menos tarda unos 12 minutos. Si lo hacéis en la olla express, tarda la mitad. 6. Ya sabéis que me viene súper requete bien que os suscribáis a mi canal de YouTube en el botoncito rojo y activéis la campanita con la opción de todas y recibiréis todas mis recetillas. Y lo compartáis por vuestras redes sociales, esta receta y las demás. Una vez pasado este tiempo, los 12 minutos, vamos a ver si el arroz ya está. Si está, le echamos el perejil y el queso parmesano. ¿Qué le queréis echa nata? Pues se la echáis antes del perejil del queso y la tenéis 2 o 3 minutos removiendo. Que no, como aquí, que solo le hemos echado queso. Pues el perejil y el quesito. Y ahora hay que remover muy bien todo, que coja muy bien el queso. Como veis, es una receta súper sencilla. Una vez que el queso ya está derretido y bien integrado con el arroz, pues ya estaría nuestro guiso. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta riquísima receta. Que me la ha enseñado mi amiga Gabriela y está requetebuena. Y le doy gracias a ella. Compartid la recetilla, por fin. Suscribiros, dadle a me gusta, comentadme en Youtube que ha parecido y todas esas cositas. Muchísimas gracias a todos y muchísima salud. Hasta la próxima receta.